Graduación de los alumnos del tercer bloque de Ciencias y Ciencias Sociales y Humanidades del IES Mariano José de Larra, Bachillerato de Adultos Nocturno. Ha consistido en la entrega de notas y orlas correspondientes por los tutores, proyección de un vídeo resumen y la posterior celebración conjunta. Esta vez, por las medidas preventivas anticovid, solo han... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!